Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Estamos yendo al cole con Simón. Es increíble el frío que hace después de 30 grados de la semana pasada. O sea, 9 grados. Una cosa de locos, pero bueno. Uno ya guardó las tamperas, todo. Así que vamos al colegio. Bueno, ya lo dejé a Simón en el cole y me voy a ir a comprar un cafecito. Porque en casa no anda la cocina, entonces no puedo calentar nada. Y nada, ya seguramente están arreglando, así que me voy a ir a comprar algo. Porque tengo hambre. Bueno, estoy volviendo a casa. Bueno, me olvidé contarles que ya sacamos todo el piso de la cocina, así que ahora cuando llegue les voy a mostrar bien. Así que por eso mismo me fui a buscar el cafecito. Porque no tenemos cocina, tipo, sacaron el piso y estaba la cocina arriba, así que la tenemos que cambiar. La casa es un caos. Está la heladera en el comedor. La cocina. O sea, es donde prendemos el fuego todo en el comedor. Creo que van a ser 5 días. Pero no saben qué lindo que está quedando. Las cerámicas de la pared ya las terminaron o están terminando de colocar. Así que les voy a mostrar. Bueno, acá con Roma les vamos a mostrar cómo quedó el piso de la cocina. Ahí está. No está justamente ahí la cocina. Ese es el hueco que les estaba diciendo. Acá sacamos la heladera. El hueco de un piso. ¿Viste? Sacamos el piso. Mate, 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 mate. ¿Mate? Sí. ¿Querés mate? Sí. Se va, se va, se va, se va. El agua sí. Bueno, miren. Acá ya pusieron la cerámica. Quedó muy, muy lindo. Se vio, se vio, se vio, se vio. Roma acá está explicando. ¿Qué pasó? Se vio. Ah, está diciendo que va a hacer ruido la hospedadora. ¿Qué ruido va a hacer, Roma? No. ¿Cómo hace? No. ¿Cómo hace? No. ¿Qué ruido va a hacer? No, nada. ¿Nada? Bueno, ya me cambié. No pude filmar mucho, pero estoy yendo a buscar a Simón. Aparte, nada, literalmente llegué y no paré. Roma tampoco paró, cosa que es normal a su edad. Así que, nada, y aparte tengo un par de sorpresas. Para mostrarles, estoy con bastante trabajo. Gracias a Dios. Siempre hay que agradecer el laburo. Y, nada, estoy feliz porque, nada, no sé si ustedes saben. Creo que no lo conté por acá. Pero renuncié a mi anterior trabajo y estaba sin nada. Literal, fue un cambio completamente. Pero necesitaba estar con los chicos, con Simón y Roma. Así que, nada, lo hice y me la jugué por el canal para hacer lo que me gusta. Y, bueno, estoy viendo los primeros resultados recién. Pero, bueno, voy a buscar a Simón entonces, resumiendo. Así que, cuando llegó, le muestro cómo está quedando la casa, que me encanta también. Y, si llega hoy, le muestro una sorpresa. Así que, nada, eso. Vamos a buscar a Simón. Acá estoy con Simón, que sale el colegio. Vamos a tomar un helado. ¿Eh? ¿Y quién tiene ganado? Sushi. Hola, hola. Oli, oli, comienza Roma. Oli, oli. Bueno, vinimos a sentarnos un rato acá, en el sol. ¿En el parque? En el parque, sí. En el parque. Simón todavía sigue con el helado. A mí se me acaba de caer. Pero, bueno, nada. Vamos a ver. Puede ser que sea un poco loser, pero... Nada. Más si ves esto, porque te diga loser. Por favor, ya. ¿Qué? Chocan. Sí. Simón está jugando ahí arriba. ¿Qué? No, nada. No. 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 Tienes. Bueno, vamos a comprar el guardapolvo. Bueno, el señor se compró el guardapolvo. Si estás viendo, te lo agradezco mucho. Si estás viendo, estoy grabando. Por nada, señor. Así está quedando el piso de la cocina. Miren ahí. Y la cerámica. Ahí va quedando. Está muy linda. Y acá todavía pusimos este pedazo de madera de cama. Para que no pasen los chicos, porque esta parte no está terminada. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Tenemos que ir a comprar algo para comer, porque no hay nada. Así que vamos a ver qué comeremos hoy. Bueno, acá tenemos la bolsita. Yo para traer las cosas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Bien! ¡Viva! ¡Bien! ¡Vamos! Bueno, Simón está aprendiendo a abrir la puerta. Muy bien. ¡Bien! Bueno, al final vamos a comer unos panchos. Todos menos Roma, porque no puede. Salchicha todavía no comió. Así que le voy a ir a hacer unos fideitos con tomate. Bueno, bueno. Ahora estamos por ir a cambiarnos a ir al cumpleaños de quién? ¡Malé! ¡De Malé! ¡Sí! ¡Claro! Y a la casa de Zoe. ¡Muy bien! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¿Vamos a ir a cambiarnos? Así nos preparamos y vamos al cumpleaños de Malé. ¡Sí! ¡Vamos a cambiarnos! ¡Listo! ¡Y listo! Bueno, bueno. Les voy a mostrar un poco los looks del día de hoy. ¡Vamos a ponerle a Roma! Estas sandalitas que usó para el cumple de Day. Ya son repetidas, pero bueno. Son las únicas que tiene por ahora. Este vestido que amo de arcoiris. Me encanta. Tengo los detallitos. Es muy lindo. Y los voladitos de abajo me matan de amor. Para Simón, las zapas estas. Están recién lavaditas. Las negras. Y para la parte de arriba le voy a poner una remera básica. Pero rojita. Y el jean que este color amo. Que está obviamente el dobladillo abajo. Para que quede un poco más canchero. Pero amo el color este de jean y cómo queda con el rojo. Esto es lo que se van a poner los chicos. Y yo me voy a poner unas converse blancas básicas. Con una musculosita color. Es medio salmón. Es raro. Pero bueno. Está buenísima. Esto con este jean que abajo está roto. Que está bueno. Pero esto se me fue un poquitito de más. Pero queda lindo igualmente. Y para cortar este cinturón negro. Así que más o menos quedan como combinados los tres. Así que claro. Y me encantan. Bueno. Esto es lo que nos vamos a poner. Es bastante tranqui. Pero queda lindo. Me gusta como combinan entre los tres. Así que la próxima vez que aparezca con los chicos. Vamos a estar todos cambiados. Así que me voy a terminar de planchar el pelo. Bueno. Este es el look final de Simón. Muy bien. A ver Roma. Mostranos tus pepes. Bueno. Y Roma. Así quedó también. Simón. Y Simón. Ya lo mostramos. Muy bonito los dos. Los dos. Ahí están. Vamos. Así quedaron. Roma. Hola. Simón. Hola. ¿Qué hay Roma? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Soe. Hola Soe. ¿Cómo estás? Simón. Para YouTube. Hola Malek. Feliz cumple. Hola Soe. Hola Roma. Están locos. Están como una cabra. ¿Y este? ¿Qué hace Simón? Bomba. ¿Quién se está amacando? ¿Te estás amacando? Roma. ¿Quién se está amacando? Zoe. ¿Soy Roma? ¿Roma? ¿Roma? Hoy Zoe se vacunó. ¿Con qué te vacunaste? No. El otro día. Ah. ¿El otro día? Bueno. El otro día Zoe se vacunó. ¿Qué? No más. ¿Vos te vacunaste? Sí. No. Todavía no. Zoe se vacunó. ¿Te dolió Zoe la vacuna? No. Poné un poquito y después me quedé como así dura para que me pongan encima con la aguja. Y así. ¿Viste? ¡Vamos! Y sí, así son las vacunas. Con la Sinopharm. Con la Sinopharm. Muy, muy bien. Una genia. Hacele choque los cinco a Zoe. Choque. Muy bien. Choque a Roma. Eso. Choque. Puño. Bien. A ver, Roma. Muy bien. Se terminó metiendo Roma también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso. Eso. Vamos a dormir acá. Tú, cari. Tienes. ¡Eh, para YouTube! ¡Eh, para YouTube! ¡Eh, para YouTube! ¡Que los cumpla! ¡Feli! ¿Qué haces? Me tiró los previos. Hola, Roma. ¡Vista! Hola. ¡Simón! ¡Miren! ¡Sur! ¡Esto surge de verdad! Sí, síganme para abajo en cerco. ¡De tirarse al agua! ¡Ah, el caderno! ¡No! ¡Qué salida que tiene, boludo! ¡Te lo cumpla feliz! ¡Te lo cumpla feliz! ¡Te lo cumpla feliz! ¡Dale, broma, dale! ¡Te lo cumpla Magreté! ¡Te lo cumpla feliz! ¡Te deseo! ¡Te lo cumpla! ¡Te lo cumpla feliz! ¡Te lo cumpla feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te lo cumpla feliz! Bueno, hasta ahí grabé, no llegué a grabar nada más, perdonen los pelos, pero estoy editando, como un caos, miren todo el lío de ropa de allá atrás, es un montón, pero bueno, nada, quería cerrar el video, gracias a los que llegaron hasta acá como siempre, somos 3.800 en el canal, para mí esto es un montón, somos 300k en TikTok, que para mí también es un montón, vamos por más por supuesto, somos 7.000 en Instagram, así que voy a dejar todas las redes y hay una nueva noticia, llegamos a la suma de likes que habíamos dicho, la meta, para hacer el sí a todo, pero antes de hacer el sí a todo voy a hacer el glow up y también llegamos a la meta, así que vamos por partes, déjenme organizar y también lo que les quería contar es que nos verificaron la cuenta en Quai, les voy a dejar acá el link y también comentarles que hay un bono de 500 dólares a las personas que lleguen a 10.000 seguidores, entonces necesito desayuda para poder llegar a 10.000 seguidores o a 5.000 en su defecto, pero bueno, voy a dejar todo abajo en la descripción para que vayan a seguirnos, Instagram, TikTok, Quai, gracias a los que están acá en nuestro canal de YouTube, mañana se viene el glow up y se vienen un montón de videos, un montón de contenido, estoy inmensamente feliz y agradecida, así que nos vemos en el próximo video, gracias por el aguante, chau.